Pasé por su casa Me hizo recordar los gratos momentos que pasé con ella Me da escalofríos ¡Qué pena me da! No, no quiero acordarme, ni quiero mirar Todos son recuerdos que quiero olvidar Es solo un pasado que no vuelve más ¡Qué lindo sería volver hacia atrás! Pero yo no debo pasar por su casa Ella está casada y él, y él mi amigo es Yo los vi hace poco, tomados del hombro Y en ese momento me puse a gritar No, no quiero acordarme, ni quiero mirar Todos son recuerdos que quiero olvidar Es solo un pasado que no vuelve más ¡Qué lindo sería volver hacia atrás! Pero yo no debo pasar por su casa Pero yo no debo pasar por su casa No, no quiero acordarme, ni quiero mirar No, no quiero acordarme, ni quiero mirar Volver hacia atrás Volver hacia atrás Volver hacia atrás Volver hacia atrás Gracias.